En mis noches te sueño, porque yo te llamo a la escuela, acariciéndome a la rama, yo te digo bien por eso, y me van a ir a hacer un momento, porque puedo sentir que tu se sienta yo soy una persona pensante, porque yo voy a ir a la escuela y comiendo Como a poco te olvido, yo nunca me atrevido, de la muerte me querido. ¿Qué será de mí hoy que todo paró, si no te acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener el corazón. ¿Qué será de mí hoy que todo paró, si no te acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener el corazón, por bailar el corazón y perder la razón. La culpable soy yo por tener el corazón, por bailar el corazón, por bailar el corazón, por bailar el corazón, por bailar el corazón. La culpable soy yo por tener el corazón, por bailar el corazón, por bailar el corazón. Por mi bien o mi mal, no entiendo como un seré La broma, la broma, la broma, la broma Y no entiendo como un seré, por fin El problema crecerá, no me acuerdo que Te creo olvidar y por fin creceré Por mi bien o mi mal, no entiendo como un seré Te creo que a la broma, la broma, la broma Y no entiendo como un seré, por fin El problema crecerá, no te puedo creer Por mi bien o mi mal, no entiendo como un seré La broma, la broma, la broma, la broma Muchas gracias El problema no hablo bastante libre Es un grupo que vas a estar acá con el resto de la vida La broma, la broma, la broma, la broma Y no entiendo como un seré, por fin El problema crecerá, no entiendo como un seré La broma, la broma, la broma, la broma Y no entiendo como un seré, por fin Y no entiendo como un seré, por fin El problema crecerá, no entiendo como un seré La broma, la broma, la broma, la broma Y no entiendo como un seré, por fin El problema crecerá, no entiendo como un seré Y no entiendo como un seré No entiendo como un seré, por fin Te debo olvidar Que tú me tienes que dar La palabra Cuidar La palabra Cuidar Gracias.